Hola amigos, bienvenidos a Jornada Play. Esto es lo que tenés que saber. Y hoy día martes 20 de marzo ya paro de estatales en la provincia de Chubut. Miles de personas marcharon en Rawson en protesta por el pago escalonado de sueldos y la no convocatoria a paritarias. También se registraron cortes de rutas en distintos puntos de la provincia. Tarifa social alertan que podría haber aumentos de energía para varios sectores. Esto se desprende de un decreto que firmó el gobernador Arcioni hace algunos días y los expertos del sector son críticos de las medidas que planean desde Fontana 50. Telebingo viajero llega a Gangán. Será el próximo domingo 25 de marzo cuando el telebingo chubutense en su versión de viajero llegue por primera vez a la localidad de Gangán sorteando una camioneta, una moto y dinero en efectivo. Para el cierre se espera el espectáculo de la banda El Rojo Vivo. Bajas en el gobierno. Ya circula el listado de los asesores que el gobierno provincial decidió dar de baja aunque el decreto 184 los invita a seguir colaborando ad honorem. En la lista hay alrededor de 75 nombres, entre los que aparecen personalidades muy ligadas al proyecto de Chubut Somos Todos y que hasta hace poco ejercían cargos. También hay familiaros de funcionarios que actualmente están en funciones y llamó la atención, de todos modos, que dentro del listado de los asesores figuran también funcionarios de alto rango, como en el caso de Walter Niocopan. Y esto fue lo que tenés que saber. Nos reencontramos mañana con más novedades.